A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Usted se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Qué importante Claudio, te felicitamos primeramente por el directo alcalde Qué bueno, esta comuna campesina Y por esta gran fiesta, primera fiesta de la Vendimia acá en tu comuna, Granero Mira, nosotros estamos haciendo una apuesta Este es el primer año que se hace esta fiesta Esta fiesta tiene una connotación especial acá en Granero Tiene un acento a temporero, tiene un acento a trabajo Tiene un acento a sacrificio El 40% de la riqueza del país está dada por la agricultura Y por esas manos de hombres, de mujeres, de campo Que hacen que la tierra florezca Y sus frutos se vayan fuera del país Así que en honor a esos trabajadores, a esas mujeres que dan la vida Y que a partir de ahora empiezan en una temporada de baja Les queremos dedicar esta fiesta para felicitarlos por lo que hicieron En toda la temporada, sacando los choclos, sacando las manzanas, la uva Las manzanas y todos los frutos que da esta tierra maravillosa de la que vivimos aquí en Granero Muy contenta estuvo la gente que entrevistamos junto a Milena Norueta Un gran colaborador también de esta fiesta Se acordaban de ti, qué bueno que el alcalde haga esto Primera fiesta será que llegue al pueblo, a los temporeros A esa gente de escasos recursos Porque nos dijeron, en Chile hay dos clases más Baja y alta La media no se ve, dicen Granero Pero aquí estamos muy felices por esta fiesta Y qué buena iniciativa hoy Mirá, hacer una fiesta de esta naturaleza requiere del apoyo de mucha gente Y creo que la persona de Milena Norueta Nosotros encontramos un gran colaborador de las causas de nuestra tierra Yo creo que él representa un poco lo que necesitamos Líderes, compenetrados, comprometidos con el desarrollo de las ciudades Y yo estoy muy agradecido de lo que él ha hecho Y de lo que va a seguir haciendo sin duda en el futuro Estamos grabando todo lo que está ocurriendo el día sábado Mañana vamos a volver Porque queremos estar insertos con tu fiesta Apoyarte, esta iniciativa Tú eres joven y te felicitamos Un gran legado político Se refleja hoy día en una votación popular Y eso es bonito para la democracia en Chile Sí, nosotros estamos muy comprometidos con la ciudad Somos gente del pueblo Sabemos lo que nos gusta Lo que queremos Y queremos representar eso en este tipo de actividades Agradecerle en particular A quien va pasando al ladito mío A Miguel Gutiérrez Un hombre entrañado Un hombre que es una riqueza maravillosa Tenerlo con nosotros Primero como vecino Segundo como director de un gran establecimiento Como el Colegio Granero Y tercero como concejal de la comuna Miguel es un servidor innato del pueblo Así que estamos re contentos Y estamos muy motivados De seguir trabajando con él Muy bien Claudio Nos vemos mañana En la gran finalísima Esta gran fiesta Que va a terminar con gran éxito Bueno, muy bien Muchas gracias a todos ustedes A los medios de comunicación Que hacen una gran labor Así que muchas gracias Un gran abrazo para ustedes Así compartimos las informaciones De último minuto En TV Chilenos En la red social más grande del mundo Facebook TV Chilenos También en Youtube En Google Más En Twitter Recuerde Cuando se produzca La información De último momento Lo que los demás medios No le informan TV Chilenos Siempre Junto A ustedes